Hola, mi nombre es Lucía Pedraza y les traigo la receta de un súper dátil bombón saludable. Desacamos el carozo. Agarramos una cucharita chiquita para que pueda entrar bien en el dátil. Fundimos chocolate, acá tenemos. Y vamos a tirarlo hacia la cacerola. Lo tiramos, lo bañamos en chocolate. Bueno, ya se enfrió el chocolate. Y me encantaría saber con qué otro fruto lo harías vos.